Acompáñame a preparar estos deliciosos pimientos rellenos, te van a encantar. En una cacerola calentamos aceite de aguacate para saltear cebolla y ajo picado. Agregamos zanahoria y calabacita. Después de unos 5 minutos a fuego medio, incorporamos el pollo molido y dejamos cocinar. Añadimos puré de tomate. Condimentamos con orégano, albahaca seca, comino, canela en polvo, pimienta y sal. Dejamos que reduzca y se concentre en los sabores. Una vez lista la carne, cortamos los pimientos por la parte superior y los limpiamos. Rellenamos cada uno con la preparación y llevamos al horno a 180 grados por 30 minutos. Sacamos del horno, terminamos con queso de hebra y regresamos para que se gratine. ¡Listo! Un platillo delicioso y súper completo. Recuerda que comer saludable también puede ser delicioso.